Un suave, encontré en aquel camés, pero tus ojos se clavaron en mí, se me llegue y me se sonreí, pensé que eres mi obsesión, sé que me sigues cuando me lloy, y que me espías en cada rincón, yo me compré mejor de la razón. Conquíza, mi amor. 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 Conquíza.